Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Stardewale y hoy vamos a jugar un día normal en mi granja y necesito que como estáis viendo aquí podemos conseguir todos los corazones de todos los habitantes del pueblo podremos conseguir todos, todos, todos los corazones, solo que me falta el enano y hoy podemos empezar otra vez a darle regalo si estáis viendo este vídeo es porque lo he conseguido en este y si no pues tendré que esperar, bueno jugar un día más y ver si lo podemos conseguir si no pues tendré que jugar otra semana en el completo y ya, sí que sí, creo que lo conseguiré no creo que cueste tanto porque se me está haciendo súper súper largo y no entiendo por qué, porque todo lo demás lo he conseguido bastante fácil menos este, que la verdad es que me está costando mucho, mucho, mucho pero bueno, a lo que vamos, vamos a ir a coger un diamante realmente y ya sí que vamos a ir a buscar al enano me gustaría ver qué pasa, a ver lo que va a pasar cuando tengamos todos los corazones si hay algún evento, cualquier cosa, no tengo ni idea de verdad si hay algún evento, si no si después quitarme lo de la pata del conejo, no lo sé, ponedmelo por ahí por los comentarios si vosotros sabéis algo, porque de verdad que no tengo ni idea de lo que puede ocurrir, vale me baja un poco más el volumen del juego, si no, si está súper súper fuerte vale, vamos a entrar aquí, vamos a darle ya sí que sí al regalito y a ver qué pasa, ojalá tengamos un evento especial o cualquier cosa ah, esto me recuerda a mi hogar hablamos, tenemos, tenemos los 10 corazones algún día tiene que contarme más cosas sobre esa bebida de la que llamáis leche what? vale, tenemos todos los corazones lo conseguimos, tenemos la amistad de todos ¿pasará algo en especial? pues no lo sé la verdad es que no lo sé me gustaría que pasara algo, la verdad vamos a mirar por el pueblo ahí sí pasa algo y si no, dormimos y vemos si si hay algún evento en especial o cualquier cosita, vale como digo, está a todos los corazones, ¿no? sí no hay ningún problema vale pues vamos a dormir mañana que es mañana es día 22 vale ¿algún evento en especial? o algo en especial yo que sé algo aquí no tenemos nada aquí no tenemos nada eh tenemos bueno he encontrado esto gracias una pila mmm se te agradece pam pero no tenemos esto es lo que os dije ya han crecido estas frutas y las están recogiendo no tenemos nada tío vamos a entrar al pueblo pero si no hay evento de corazones la verdad es que un poco triste por lo menos por mi parte una gran decepción vamos a ver no hay nada nada de nada así que pues voy a revisar todos los y vamos a dejar el vídeo por aquí ya buscaré algún evento en especial que se pueda hacer ya a este nivel de juego a ver si hay algún evento secreto o algo de eso que yo no haya descubierto pero por lo que vemos consiguiendo todos los corazones no hay ningún evento solamente que ya está esto queda para ti es un logro personal que es que tienes todos los corazones todos los aldeanos de todos los sí aldeanos habitantes del pueblo pelícano de Star de Vale así que lo he dicho muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao